Allá en la playa A pasear a Caleta Te voy a llevar Muchacha coqueta Allá en la playa te esperaré Para que hagamos un viajecito Allá en la playa yo te esperaré Para que hagamos un viajecito Te voy a llevar En mi velerito Te voy a pasear En mi botecito Te voy a llevar En mi velerito Te voy a pasear En mi botecito Y llegó la ricura compadre Claro La sabrosura ¡Hey! Allá en la playa te quiero ver Ponte tu bikini que va a amanecer Ponte tu bikini que va a amanecer Allá en la playa te quiero ver Te voy a llevar A pasear a Caleta Te voy a llevar Muchacha coqueta Te voy a llevar A pasear a Caleta Te voy a llevar Muchacha coqueta Allá en la playa te esperaré Para que hagamos un viajecito Allá en la playa yo te esperaré Para que hagamos un viajecito Te voy a llevar En mi velerito Te voy a pasear En mi botecito Te voy a llevar En mi velerito Te voy a pasear En mi botecito En mi botecito ¡Eh! ¡Eh! Ya cállate, cállate Que me desesperas ¡Eh! 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 Gracias por ver el video.